El día de hoy vamos a estar tocando un bonito corrido que se llama Juan Ramos o también se conoce como Jefe de Nuevo Laredo. Si te gustó el video recuerda que me puedes apoyar mucho dejando tu like, comentando y compartiendo para que pueda llegar a más personas. Un saludo para mi amigo Gera Sierra que me pidió esta canción. Ya sabes que si te gustaría que hiciera un tutorial ponmela aquí en los comentarios. Muy bien, originalmente la canción está en el tono de Sol mayor. Yo la bajé al tono de Mi mayor porque me queda más cómoda para mi voz. Pero solamente vamos a estar utilizando cuatro acordes. Si quieres tocarla en el tono de Sol, utilizaremos los acordes Sol, Re con séptima, Do y Sol con séptima. Yo la voy a tocar en el tono de Mi mayor. Y vamos a utilizar los acordes Mi mayor. Si con séptima. La mayor. Y Mi con séptima. Utilizamos un rasgueo ranchero. Bajé al primario, Do y Sol para abajo. Bajé al secundario, Do y Sol para abajo. Cuando estemos en Mi mayor damos el primer bajo quinta cuerda, segundo bajo cuarta cuerda. En Mi con séptima, primer bajo quinta cuerda, segundo bajo cuarta cuerda. En La mayor, primer bajo quinta cuerda, segundo bajo cuarta cuerda. Y en Mi con séptima, sexta cuerda y quinta cuerda. También te recuerdo, si lo quieres tocar en el tono original, solamente pones el capo en el tercer traste. Y ahí estaríamos en el tono de Sol. Muy bien, comenzamos con la primera estrofa. Utilizamos los acordes en este orden. Mi mayor. Si con séptima. Mi mayor. Si con séptima. La mayor. Si con séptima. Mi mayor. Si con séptima. Y mi mayor. Te recomiendo que los apuntes para que se te haga más fácil. Que fe de nuevo naredó. Que pronto se te olvidó. Que andábamos de pateros. Hace tiempo usted y yo. Ganándonos el dinero. Traicionando a la nación. Muy bien, ahí quedó la primera estrofa. Para la segunda estrofa utilizamos los mismos acordes. Recuerden que fue mi mayor, si con séptima, mi mayor, si con séptima, la mayor, si con séptima, mi mayor, si con séptima y mi mayor. La segunda estrofa sonaría así. Oí porque trae un informe y trae la ley en sus manos. Se le olvida a la nación. Se le olvida a quien fue el hombre que una vez le dio la mano. Cuando en la lancha en que andaba se volcó y se andaba ahogando. Ahora si continuamos con lo que sería el coro y utilizamos los acordes. Mi con séptima, la mayor, si con séptima, la mayor, si con séptima, mi mayor, si con séptima y mi mayor. La estrofa del coro sonaría así. No me recuerdes pasados, yo tengo mucho dinero, ni me importa el contrabando. Ahora tengo muy buen puesto, te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto. Para el intermedio de la canción tocamos los acordes que tocamos en la primera y segunda estrofa. Comenzamos con mi mayor. Continuamos con otra estrofa que utilizamos los mismos acordes. Mi mayor, si con séptima, mi mayor, si con séptima, la mayor, si con séptima, mi mayor, si con séptima y mi mayor. La siguiente estrofa se escucharía así. Sabe que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente, con morir me había soñado, en las manos de un valiente, y que ganar otro grado, va a lucirlo ante su gente. De igual manera, para la siguiente estrofa utilizamos los mismos acordes. Comenzamos en mi mayor. A su pistola hecha mano, matándolo a sangre fría, cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía, como que se estaba riendo, de lo que él nunca creía. Seguimos con el coro, utilizamos los mismos acordes, solamente que cambia la letra. Recuerden que para el coro comenzamos con mi con séptima, después la mayor, si con séptima, la mayor, si con séptima, mi mayor, si con séptima y mi mayor. La última estrofa sonaría así. Después que ya lo mató, se quedó muy pensativo, y se apuntó al corazón, también pegándose un tiro, para que quiero la vida, si he matado a un gran amigo. Ya para finalizar la canción, solamente tocamos un rastro para abajo en si con séptima, y un rastro para abajo en mi mayor. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya servido, que te haya gustado. Déjame aquí en los comentarios qué te pareció el video, si te gustó, si no te gustó. Y si te gustó, me puedes apoyar mucho dejando tu like. No olvides compartir para que pueda llegar a más personas, y suscribirte para que lleguemos a la meta de los 100.000 suscriptores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!